Recientemente Marisol Polanco denunció que fue víctima de robo a mano armada mientras transitaba por la avenida del sector Los Fieles en esta ciudad de San Francisco de Macorís. En las afirmaciones Polanco señala a Audry Padilla de haber cometido el hecho en su contra. Este viernes Audry Padilla ante los medios desmiente las acusaciones en su contra y asegura demandará por difamación e incuria a la señora Marisol Polanco. El motivo de esta entrevista que yo le estoy concediendo a ustedes es porque hay una señora que se llama Marisol Polanco que ella dice que le robaron una pasola la madrugada de domingo y ella se refiere a mi persona. No sé por qué se refiere a mi persona porque ni tengo facha de ladrón ni tengo necesidad de robarme una pasola. Porque gracias a Dios nosotros, a pesar de todos los trompezos que hemos tenido, por lo menos tenemos con qué comprar, no una pasola, una agencia si ella quisiera. Pero no tenemos las necesidades. Ayer yo vine a la fiscalía a ponerle en conocimiento lo que está sucediendo. ¿Qué sucede? De la fiscalía me dicen que vaya a Cámara Civil. Yo le voy a plantar una demanda a ella por inflamación y injuria. Qué bien. Ella dice, en la entrevista ella dice que yo tenía unas semanas acechándola. A donde yo tengo un año y dos meses cruzando diario por la mañana y en la tarde. Porque ahí, cerca de donde ella frecuente un salón, cuidan a mi niño. Yo no tengo la culpa de que hoy en día ella esté yendo a ese salón. No tengo la culpa. Ahora bien, yo quiero que ella me demuestre y me lo tiene que probar cuando yo le mande a quitar para sola. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.